Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, vendría que la vea en este video. Mi nombre es Diana Ruggero y enseño a nivel universitario, pero el ejercicio que tengo para ustedes hoy se puede hacer a todos los niveles de la enseñanza del español. Entonces, es un ejercicio de respiración para predisponer a los estudiantes y a nosotros mismos a la clase. Entonces, voy a hacerlo con ustedes como si fueran la clase. Entonces, tomamos aire, inhalamos por la nariz, vamos a levantar las manos como si pudiéramos mover los pulmones. Inhalamos y exhalamos. Bajamos ese músculo, el diafragma que está aquí abajo de los pulmones que los ayudan a subir y bajar. Otra vez, inhalamos. Profundo y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Y exhalamos. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en este lugar, en la clase de español. Vamos a mirar hacia la derecha, nuestros compañeros de la izquierda. Vamos a mirar hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a despacito bajar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y la oreja derecha hacia el hombro derecho. Y una vez más, vamos a ir por la nariz, inhalamos y exhalamos. Bueno, este ejercicio tan simple y tan cortito le sirve a los estudiantes para ubicarse en el lugar donde están, dejar preocupaciones atrás y también le sirve al profesor y a la profesora para ponerse en el lugar de la enseñanza y dejar atrás otras preocupaciones. Bueno, espero que les sirva y que tengan una bonita tarde, un bonito día, una bonita noche, dependiendo a qué hora terminan de ver este video. Muchas gracias.